Si vives en los Estados Unidos y no puedes más con tus deudas, aquí está la solución. Debt Freedom, la única empresa latina en el área de deudas que está certificada por la AFCC, lo que garantiza los resultados. Libérate hoy de las deudas y llama al 1-800-854-3030. La solución es Debt Freedom. La solución es Debt Freedom. ¿Y tú el mundo qué? ¿Tú oíste a tu hombre que cantando bachata? No, nunca lo he escuchado. ¿Y que lo canta? Ay, muchacho, no te pierdes muchas cosas. Mira, ¿sabes qué? Fuera del aire, nosotros estábamos hablando de gente del medio que es famosa, que se conoce el nombre, pero que el público no conoce su cara. O sea, yo voy a recibir por lo menos cuatro llamadas primero, antes de nosotros comenzar a dar nombre. Sí, sí, que ten un par de ejemplos porque yo te oscuro. Gente, que tú escuches el nombre, pero si tú lo ves en la calle y el que está en YouTube también que lo ponga ahí en los comentarios, 809-338-1037. 809-338-1037. Que tú lo conoces el nombre. Tú dices, mira, ¿quién? No me imagino cómo es fulano. Puede ser urbano, artista, creador de contenido, productor. Hay muchos productores famosos. Dale, que tengo pal. ¿Tú tienes pal? Tengo pal. Ok, vamos a coger tres llamadas. 809-338-1037. Gente que suena su nombre, pero que tú que estás ahí escuchando a través de la emisora no lo conoces. Dejen su comentario también en YouTube. En lo que llega la llamada, vamos a arrancar. Dame uno. Ah, espérate, espérate. Tengo una llamada aquí ya. Hello, buenas. Bueno, viejo. Yo no conozco los que salieron en el video nuevo de la alba. Los chamaquitos de red, ¿no? Porque son muy nuevos. Son nuevos. Pero está bien. Ya le arranco. Hello, buenas. Hello, buenas. Buenas. ¿Qué nombre? Gente que es muy famosa su nombre. Dilenia Tatu y Simon Díaz. Y Simon Díaz. Yo nunca he visto esa gente. Ok, son fuera del género. Productores, uno de eventos y otra productora de televisión. Bastante famoso su nombre. Pero como dice él, no conoce su imagen. Yo no lo conozco tampoco. ¿Tú no conoces a Dilenia? O sea, sí lo escuchaba a los dos. Y sé de su trabajo. Claro, yo sé. Pero tú me la pones al lado y no sé. Tendría que... Y mira, trabaja mucho tiempo. Con Jochi. Sí, para que sepa. Pero yo no le conozco el roto real. Bueno, lo que pasa es que sí son personas que tienen poca exposición. Vamos a darle con la última. Ah, se cayó esa. 338-1037. Del género urbano. Que nos llame alguien y mencione un nombre bastante conocido. Que quizás... Del género urbano. Hello, buenas. Buenas. Hello, ¿qué es Luis? Dime, ¿qué nombre de... Tú conoces el nombre, pero no la imagen de quién? El Yala. Yo nada más lo escucho, que está práctico, pero no lo vi. Ok, cuando termines y tú cuelgas, ve a mi canal de YouTube y pon el Yala. Luis Nicropo. Tú pones mi canal y busca el Yala, que viene una entrevista. Pero es verdad, el Yala es nuevo. Hay mucha gente que no lo conoce. Y lo digo durísimo. Ok, vamos a darle. Axel, juégatela. ¿Quién tú? Su nombre es famoso, pero no se conoce. Chucky de Leguá. ¿Cómo tú vas a decir esa vaina, loco? ¿Cómo Chucky de Leguá? Chucky lo conoce todo el mundo, loco. ¿Cómo así que lo conoce todo el mundo? Pero Chucky es una vaina. Pero Chucky es Chucky. La gente, si lo ve, no sabe quién es ese. Todo el mundo sabe quién es Chucky. Ahora, tú le preguntas a una gente, ¿quién es el que canta Uba Bombón? Te va a decir, Roji. Él sale ahí. Ah, tú dices que pasa... O sea, Chucky de Leguá. Él pasa desapercibido. Todo el mundo lo sabe. Pero es un artista que si va a un barrio le hacen coro. Pero claro. ¿Tú crees que no? No, no, no. Claro que le hace, coño. ¿Cómo tú vas a decir esa vaina, loco? No, no, te estoy diciendo que no. Ah, Chucky lo conoce. Mira el video que subió Capricornio. Eso es viejo, compadre. Mira, eso fue ahorita. Eso es viejo. Eso fue cuando él pegó la pampara en el 2019. No, no, no. Ese video fue después de Uba Bombón. ¿Ese fue después de Uba Bombón? Sí, sí. Bueno, pues me retrato. ¿Tú sabes quién la gente? Sí, sí. O sea, su imagen, pero Imperio. Le voy a decir, Chael no. Chael, oye. Oye, ahora. Chael no se conoce su imagen. ¿Qué no? Barazo. A Chael, yo creo que Chael es el productor más conocido de aquí. No, la imagen no, el nombre sí. No, no, la imagen. Sí. La imagen, Chael, claro que sí. Pero lo que tú dices, Imperio viene subiendo, Imperio es nuevo. O sea. Pero ha pegado mucho, Dico, Imperio. Ha pegado pilas de demás. Ah, no, no, no. Hay uno que se conoce menos que él. ¿Cuál? A DJ Kiko. Kikito, el de los Alca. Sí, 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 es verdad. Muy famoso su nombre, pero él, la imagen, todavía no la ha vendido. Y Lagreña, nadie sabe quién es. Y Lagreña sí es bien conocido. Se conoce bien. Pero van a seguir esta gente. Sí, pero Kikito todavía le falta un poquito. Yo lo seguí hace como un melo. Por eso es que ustedes lo acaban en los comentarios, porque ustedes quieren darle la vaina para que le den una entrevista. Díganle la realidad. Es que que no lo conozca tú, no quiere decir que no lo conozca el público. No todo. Tú, por ejemplo, tú, a ti no te conoce mucha gente. Pero la verdad. Este tipo fresco, mano. Pero, o sea, ahora mismo yo cojo contigo para Grito Rey y te van a conocer. Claro. ¿Seguro? Llévate de mí. ¿A qué tú crees? Yo soy el que le alegra una vida a la gente de Grito Rey. No, él lo conoce en un par de sitios. ¿A ti te conocen más que Chucky y Delewá? Claro. ¿Y más que Honguito? No, no, Honguito es una vaina. Ya es otro. Honguito es mundial. Otro level. Figuras que la gente conoce su nombre, pero su cara. Por ejemplo, aquí estaba Promo el otro día. No se conoce su imagen. Lo he escuchado desde hace miles de años. Pero la imagen no se ha vendido. Otro más que ha cogido 100 millones de views en un video. Promo es de los más famosos de Promotores de Música. De Promotores, pero no se ha vendido su imagen. ¿Quién? Orlando el Moreno Feo. Es mío, mi hermano. ¿Quién es ese? El Diablo, el que canta. Los Morenos Feos con la palma. Con la palma. Ah, sí, sí. Él pegó otra. Tiene 100 millones y pico. Un sonidita. Un sonidita. Un sonidita. Es mentira porque él quiere que lo apoye obligado. Ya sé quién es, sí, sí. La imagen de él no la ha vendido mucho. Orlando el Mío. Pero la ha sonidita. Ha pegado Piledico. El de la palma sí se le pegó. El que hacía de qué. Y que rebote. El que rebote fue el último. Cámbiame la hoja. ¿Y a quién va? Verbo Flow. Si tú supieras que Verbo Flow sus figuras se está conociendo. Verbo Flow se está conociendo. No, 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 no. Ahora está subiendo. Pero, por ejemplo, de hacer Rulay a Verbo Flow. Verbo Flow. Te iba a decir hacer Rulay también. Sí, no. Hacer Rulay se conoce. Lo tengo ahí en el islay. Yo siento que se conoce menos que Verbo Flow. No, hacer Rulay no se conoce casi. ¿Me entiendes? Que la gente cree que hacer Rulay soy yo. Me están etiquetando pilas, que me están mandando... Pero vean acá, yo tengo una figura, Luizni. Socio tuyo. ¿Y el Kuni? ¡Ay! No, el Kuni es mío, el Kuni es mío. ¿Se conoce el Kuni? No, le va acá, claro. No, le va acá, no, no. ¿Se conoce? Sí. Ah, ok. ¿Y esa palomería de ustedes? Sigue, ¿quién más? ¿Tú crees que se conoce o no? ¿Te doy uno? Dale. ¿Artista? Sí. ¿Kiri Curruz se conoce? No. Sí, 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 déjate eso. Está lambiendo. Lambiendo no. Se te ha pagado. No, 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 no. Yo menciono a Kiri porque él es rapero, o sea, él no es tan, tan, él no es un artista popular. Ni farandulero tampoco. El que consume rap lo conoce. Manito, mira, Kiri Curruz, yo te puedo decir que lo dije, no sé si fue aquí. Kiri Curruz es el artista más querido y más pegado de los barrios, el rapero. Ese tipo, los tigres son infernos con Kiri Curruz. Que no se conoce su imagen. Manito, mira, todo el mundo tiene celular. Tú el que busca a Kiri Curruz se sabe la cara de él porque ve los videos en YouTube. Ahora, ahora que no se conoce, vamos a poner como Honguito o como Roche. Es diferente. Es diferente, pero de que lo conocen, lo conocen. Sí, lo conocen dos, tres, gente, pero suena mal nombre, por ejemplo, la bobina mundial durísimo, suena mal nombre. Juegate la J, porque J no ha mencionado a nadie. No, porque es que yo no tengo. Porque él es lambón, él no es real. Él te lo menciona fuera de cámara. Claro, él te lo menciona fuera de cámara, pero cuando la prenden, para que los artistas vean y no le digan nada y que usted hablo mal de mí, diga la verdad, el artista que no me la quiera dar por mi realidad, no me la va a dar, pero esa es la verdad. Y Orlando es mi hermano y oye lo que yo te dije. Usted se puede ir a él, porque Kiri Curruz lo conoce todo el mundo y que yo no te mencione dos, tres, gente. ¿Cuál es todo el mundo? Si cogemos una llamada, tú vas a avergüenza, loco. Es que tú puedes coger mil llamadas, vámonos para los bloques para que tú veas qué es lo que es. A mí tú me hablas de loco. Tú vives cerca de Herrera. Claro. Vamos a Herrera. Voy ahí, 37, 30. 37, 30. Que nadie sabe quién es. Está pegado, yo no estoy diciendo que no te pegaba. ¿Cómo tú dices, abajo? Que no sales. Tú lo paras. Yo no reconozco su imagen. O sea, tú no sabes quién es 37, 30. ¿Cómo tú dices? Está hablando mierda. Está hablando mierda. Le estoy diciendo una realidad. Le estoy diciendo huevo. Una llamada. Y dile, ¿alguien conoce a 37, 30? Es que está hablando muy parada. Es una empresa urbana, lo van a conocer. Está bien, lo van a conocer. Ok, ok. El disco. Hello. Estamos hablando de la imagen. Buenas. Buenas. Oye, se conoce. Ese es famoso. ¿Quién? 27, 30 lo conoce todo el mundo. Por eso voy a mencionar uno. Famoso. Y que nadie lo conoce. ¿Quién? Lolo J. Tienen toda la vida mencionando los secretos. Yo nunca lo vi. Hello, doble voz de secreto. Un estrella. Lolo J es una estrella. Mi hermano Lolo J. Hello. Se conoce 37, 30. Claro. Para arriba, yo creo que hay. Dime. Más de medio. Pero hermano Tito se conoce más. ¿Quién? El mago Peter. Oye, que el mago Peter lo conoce más. Se conoce más que tú. El mago Peter. Pero el mago Peter es duro y guay sí que no. Pero dice que se conoce. ¿Y por qué tú te burlas? Como menopreciando los magos. No, no, no. No, no. Estás menopreciando los magos. ¿Por qué tú te reíste así? Como menopreciando los magos. Te burlaste. Como de que un mago se conoce más que tú. Mira, yo tengo uno. Es un talento. Él hace su trabajo. Y es duro. Tengo uno que es mío. Mío, mío, que él lo sabe. Y que su música está metida en el bajo mundo. Pero quizás la imagen no la han trabajado bien. ¿Quién? Carvajal. Ah, el Germán. Es verdad. ¿Tú me entiendes? Porque Germán se dio a conocer más que él. Aunque la música de él se conoce por él. Pero la figura conoce más Germán. Él es lo que tiene que trabajar un chismar y ya. Y él la va a prender. Lo que pasa es que también de ellos dos el que más pegó fue Vaina. Fue Germán. Claro, por la jocosidad y la vaina. Recuerda que el que estaba grabando de traer celular era Carvajal. Tengo ese otro. ¿Quién? Pero es mío. Capricornio. Si se quita la gorra y sale. Va a seguir. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Escúchame, escúchame. Sin el abrigo y sin la gorra. Se sienta al lado tuyo y nadie sabe quién es. Yo estaba con Capricornio en Cristo Rey. Pero él tenía la gorra y el abrigo. Sí, no, abrigo no. Tenía poloche. Capri es famoso. Capri es muy famoso. Sí, pero sin la gorra. Pero Capri ahora mismo de los tigres más influyentes. Tú lo que eres un envidioso. Escúchame, escúchame. ¿Cómo tú vas a decir que no conoces a Capricornio? Es que ustedes confunden la gente. Estamos hablando sin gorra y sin chaleco. Él se sienta al lado tuyo y nadie sabe quién es. Sin gorra y sin chaleco. Claro, él es muy famoso, normal, con su gorra y su vaina. Yo lo he visto. Y lo lente. Sin chaleco, sin lente y sin macarilla. ¿Y tú lo has visto sin gorra? Sin lente, sin gorra y sin macarilla. ¿Tú lo has visto sin gorra? Sí, yo lo he visto. Y hablarte en el pecho, hablador. Y para que sepan, no es calvo, porque lo he visto sin gorra. En la intimidad, él usa la gorra. Y tú me estás diciendo que lo has visto sin gorra. Yo lo he visto sin gorra. Capri no cabe en la lista, sácalo. ¿Quién más? Oh, hay pila de gente. Deja tu tema. Hablamos para el que acaba de sintonizar. De gente que es famosa de nombre, pero que no conocen su imagen. ¿Nabil le ha conocido? Sí, sí, Nabil. Nabil lo conoce. Pileta. Ok. Claro. ¿Quién más? Vamos a abrir el teléfono al público. Hello. Buenas. Hello. Buenas, Rey. Dime. Dos cosas. La primera es... Axel está poniendo mucho huevo ahí. ¿La otra? Está poniendo... Ah, pues yo soy una gallina. La otra es... El metrolo. ¿Quién es el metrolo? Esa cara no se ve. Porque hace mucho del éxito el metrolo. Si tú te llevas de eso y comienzas a mencionar gente de atrás. Hello. Hay takuilo de Niu. Sí, hay muchos que han cambiado. Hello, adelante. Niu, huilo de Niu. ¿Todos estos son tuyos? ¿Cuál? ¿Cuál? Hello. Eso fue una promoción para su artista. Metan rápido el tema. La llamada se cae en buenas. ¿Qué dice? Que conoce a Capricornio. Yo creo que es mentira. Porque ni el equipo de trabajo lo conoce a él. Va a seguir. Ve. Pero que Capricornio a cada rato subió un video en una piscina al principio. Con gorra. Sin gorra. Yo lo sigo a Capricornio desde el principio cuando él hablaba de música. ¿Tú me estás entendiendo? Capricornio es conocido. Pero hasta ahí el usaba. ¿Me entiendes? Capricornio es muy conocido. Muchachos. Hello. ¿Quién ha hecho que no? Buenas. Sí, buenas. Dime. Kirikuhu y 3730. ¿No lo conocen? No lo conocen. No lo conocen. Ah, bueno. Pero completen la vaina. Hello. ¿Quién lo completó? ¿No es eso que están hablando? ¿Ustedes, Luis? Dime. Chocofey y un tal de Karimubi. ¿No se conocen? ¿Tú sabes quién es más? El Blonel. El Blonel. Yo tengo un flow que cuando me ve la gente dicen... Sí, es verdad. El Blonel. Me ven en lo que hago y dicen... Karimubi es mío, pero es verdad. Todavía Karimubi no ha explotado. No, yo estoy hablando de Blonel. Sí, sí, Blonel. Él tiene razón. Le falta un poquito, pero está trabajando. Karimubi por igual que mí. Papá Radio, ¿cómo se llama el que está ahí contigo, Blanquito? No. JJ. Doble J. J-A-S yo no lo conozco. ¿Es real? Diablo. No, es verdad, es verdad. Palomo. Sí, tú no has bendido mucho tu imagen también. Pero que yo me estoy dando a conocer ahora. Yo a mí no es que me conocen mucho. Pero a ti te conocen mucho con la gorra. Con la gorra. ¿Cuántas veces que llamó? ¿Te habito con gorra? Con gorra. Y no sabes que eres tú. Ahora con pelo no me conoce nadie. Llegó William Levy. ¿Qué es lo que te pasó? ¿Tú eras Carlos? Yo cogí un pico y me crecieron. Hello. Buenas. Dime, ¿quién tú conoces el nombre pero no su cara? Al un comunicador. Que es el fanático número uno de Roxy. ¿Cuál? 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 Hello. La otra. Buenas. La buena. Hello. ¿Quién? Dice Palito de Coco. Comediante también. Hello. El manager de musicólogo el libro. Vladi.music es un hombre famoso. También. ¿Cómo que se llama? El que menciona a musicólogo. ¿Cuál? Ese si nadie lo conocía, el nombre es famosísimo. Teachán. Teachán. Amusador. Amusador.